La Biblia La Biblia La Biblia Cuarenta mil mentiras de cuatro generales y fueron cuatro mil desaparecidos. Cuatro traidores de una forma silenciosa que no le imputan a los asesinos. Cuatro generaciones de un poco se luchaban los cuatro empresarios dueños del país. Cuarenta mil motivos tienen los estudiantes para que el descontento salga a producir. Cuarenta mil mentiras de cuatro militares. Y fueron cuatro mil desaparecidos y cuatro caidores de forma silenciosa y no le imputan a los asesinos. Cuatro generaciones viendo cómo se hinchaban los cuatro empresarios dueños del país. Cuarenta mil motivos tienen los estudiantes para que el descontento salga a producir. Cuarenta largas vueltas la tierra en su espinal. Cuarenta años que vive y que murió. Cuarenta infiernos fieros construyendo en lo azar. Cuarenta temporadas con su voz. Cuarenta años que vive con su voz. ¡Gracias!